Llegó el momento para toda Argentina, venga puerco, venga, venga Solito solo me dejo, araña dice que me extraña Después que ya la volví, araña se empeña en volver Pero yo tengo un nuevo amor, me llama todos los días retingido al ser Pero ya la olvidé Y las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba Para toda Argentina, para todo el país, dice No, 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 no Porque ya te olvidé Repite todo el mal, no, 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 no Ahora que puta pareces con el puta barata Después que me pinchaste con la quicha serenata Te pensaba que la tache no aguantaba la pata Con tu cojo de amiga que soy una flor de gata Después de que te cansaste de sorriar, te cansaste de joder, ahora conmigo tú te quieres quedar Te cansaste de jadear, te cansaste de joder, ahora conmigo tú te quieres quedar No, 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 no Porque ya te olvidé Y las palmas arriba, las palmas arriba La aventita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Me tuve como siete meses, entero solo, solito Esperando que volvieras por a uno solo, solito Acabas en cara de gata y ahora te hacen esa porque tengo otra gata No quiero saber de ti, de ti, déjame ser feliz Y esto es, su pueso, fin, doy, el acto, resisto ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No, no, 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 no! No, 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 no me quiero neighbor Porque ya te olvides Sigue, 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 sigue El destino para toda Argentina, para todo el país El éxito de 2015 O en las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba No, 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 no Porque ya te olvide